Disfrazado de neblina Quisiera dejarte Pero estás en todas partes En cada hora y en cada minuto Puedo encontrarte Juré, no volveré a buscar No volveré a sentirte otra vez Revité, más de una vez No volveré a buscarte Pero encontré tu amor Tu dulce amor No volveré a buscar Chau, veré Esa es la vez mas